Música Quédeme así como soy Pues tú ya me conoces No hay más que inventar Tengo días de sol Y de lluvia constante Tengo el paso seguro Y mis sueños errantes Quédeme así como soy No hace falta mentir Ni esconder la verdad Tu mirada es un libro Un refugio en el alma Algo más que un te quiero Quédeme en tiempos de guerra Donde priente a la duda Y no sea la pena Quédeme en los anhelos De tu inmensidad Que con eso se cura El amor donde sea Quédeme así en la curva de la lluvia Para resucitar En mi tierra Quédeme así como te quiero yo En silencio y también con palabras Quédeme así como soy Con mucho y lo poco que intento hablar Soy un árbol perdido En tu bosque y pantano Soy un salto al vacío Un dibujo animado Quédeme lejos de ti Para ver si me extrañas Como lo hago yo Tu cariño es el ruido En las noches de luna Si no estás en mis sueños Quédeme en fuego y marea Donde los corazones valientes Desesperan Quédeme en los anhelos De tu inmensidad Que con eso se cura El amor donde sea Quédeme así en un acorde mayor Para resucitar a mi guitarra Quédeme así como te quiero yo En silencio y también con palabras Quédeme así como te quiero yo Quédeme así como te quiero yo En silencio y también con palabras Quédeme así como te quiero yo Palabras